La muestra se llama Solatrías, identidades extrañas. Es una muestra muy para la UCA, la Universidad Católica. Viste que Solatrías son los que adoran a los animales. Pero bueno, es un título un poco irónico, pero... Y otras repisas con personajes, como el secretario de Cultura del Impenetrable, que está ahí. Tiene ahí el pedazo del caballo. Otra que se llama Preparándose para Artebás, que es como una galerista toda encremada, con todos sus catálogos y sus cremas. Un poco de ignoría, viste, para zafar de la cruda mediocridad de la realidad cotidiana. Son como 60. Lo que pasa es que hay bastante obra chica, que son estos que te estoy contando, con los muñecos y eso. En general son chicos, 80 por 80 máximo. Y después hay algunas obras bien grandes. O sea, hubo una selección que hicieron en Cecilia Cávanas, que es la curadora de la muestra, de la que dirige el espacio de la UCA. Otra que se llama Gran Salón, que es como una peluquería de barrio, llena de perfumes y champúes. Me encanta, con luz. Hay bastantes obras con luz. Pero, viste, como berreta todo, porque son cajas de cartón, de televisión, viste. Con luces y cosas. Y mucho collage. Son altares. Sí, sí, sí. Pero muy de suburbio todo. Tengo otro que es UPCN San Martín, que es una especie de Isabelita con todos sus... Es como la Secretaria de Cultura de UPCN de San Martín. Ese imaginario... Bueno, que yo lo laburé siempre, en realidad. Me agarré el elirio y empiezo a buscar, viste. Busco los negocios chinos. Empiezo a juntar cosas. Y después lo armo. Pero es un laburo tremendo armarlo. Bueno, ahora me gané el Gran Premio del Salón Nacional. Con un trabajo que se llama La Toma de la Belgrano. Y son dos chicas que yo conocí en la actividad que hicimos en la Escuela de Bellas Artes, viste, en La Manuel Belgrano. Bueno, yo a estas dos chicas, que me ayudaban un montón cuando hicimos esa revista, yo me veía reflejada a Hilda, mi amiga Hilda, y a mí, en Illyas. A J.P. Pero Hilda se... Bueno, yo me fui. Hilda se comprometió muchísimo. Y bueno, y la mataron. Toda esa obra tiene relación con los desaparecidos y con estas presencias, viste, que yo siento como que están, como una imagen fantasmagórica, pero están, están en el río, están, viste, es como una cosa con la que convivimos, por lo menos la gente de mi generación. Y en el texto Coco dice, dice, el miedo al chino cholo, viste, a la pachanga. Tengo un cuadro que se llama La Negra va a la pachanga. Divino. Está preparando, viste, una especie de ricotera llena de tachas. Divina. Divina. Para mí es divina. Por ejemplo, hay una constitución que va, que me encanta, que está con una trabajadora, que está como en el surte, ponele, por eso le puse constitución, que resumía bastantes cosas, hay una ficha de Cristina, como arrancado, bueno, como todo, no hay nada entero, son fragmentos, como fragmentos de la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!